México superó los 800.000 casos de COVID-19. El gobierno también informó el jueves de 5.300 contagios. El país contabiliza más de 83.000 fallecidos por la pandemia. 370 fueron reportados en las últimas 24 horas. Según el Ministerio de Salud, casi 39.000 personas se encuentran con la enfermedad activa. Con más de 128 millones de habitantes, México es en números absolutos el noveno país con más contagios del mundo, mientras que ocupa el cuarto lugar en cantidad de fallecidos, según un recuento de la France Press basado en cifras oficiales. Pero según las estadísticas de salud, en las últimas ocho semanas los contagios han empezado a disminuir de manera paulatina. Desde el UNED, las autoridades informaron que ahora incluyen como casos positivos por síntomas a quienes hayan tenido contacto con un caso confirmado, a pesar de que no se les haya realizado una prueba. Antes México solo contabilizaba los casos confirmados mediante análisis clínicos. Expertos epidemiólogos subrayaron la necesidad de realizar más pruebas para tener una mejor dimensión de la pandemia y detener la cadena de contagios. El país es uno de los que realiza menos pruebas en el mundo, con casi tres por cada mil habitantes, según la estimación de septiembre pasado de la Universidad de Oxford. Las instituciones de salud pública solamente realizan gratuitamente los análisis a personas con síntomas notorios de la enfermedad.